Hola, soy mi señor Alvázquez, soy el niño. Hoy os voy a hacer dos preguntitos a Paulina. No, hoy no voy a hacer preguntitos. Hoy tuve una buena suerte. ¿Sabéis que me compraron? Pues, adentro vídeo. ¿Quién será ese libro tan bonito? La diversión de Martina. El libro es la parte 6. Y yo tengo otro libro, este. Mirad. Que es la parte... No sé cuál parte. No sé cuál parte. No sé cuál parte de la realidad. Bueno, no digo. O sea, bye bye. Si os queréis enseñar esto, quiero que todo el mundo os compréis ese libro. Es súper guay. Yo lo voy a leer y por seguro que va a ser súper guay. Chao, chao.